El Nordic Walking es una actividad que la puede practicar cualquier persona que quiera estar en forma, cuidar su figura y hacer algo de deporte, algo de actividad física. No hay nadie que no pueda hacerlo, es muy efectivo para gente mayor que tiene osteoporosis, problemas de espalda, reúma, gente con sobrepeso. Para niños mejora mucho la coordinación, la atención. Para gente incluso deportista como algo alternativo a su entrenamiento normal. En fin, yo creo que el Nordic Walking lo puede practicar hasta cualquier persona. En Finlandia en concreto, porque los esquiadores de fondo cuando no había nieve, practicaban el Nordic Walking. Desde ahí se empezó a desarrollar hasta ahora la llamada técnica alfa. Bueno, duración, yo por ejemplo, hay clases de una hora y cuarto, hora y media. Hay clases seguidas de dos horas. Las excursiones suelen ser dos horas y media y a partir de ahí, pues según el tipo de gente que venga o que se apunte a las excursiones. Bueno, pues yo animaría a la gente a que practicara Nordic Walking porque es algo diferente. Es algo que te ayuda mucho a salir un poquito de la rutina. La gente que son sedentarias, pues le ayuda muchísimo porque sale de su rutina. Es una práctica barata, es una práctica muy efectiva y muy agradable y sobre todo muy divertida. Dependiendo de quien te lo des, es muy divertido. Yo animo a la gente, por lo menos, que lo pruebe. Los beneficios en el cuerpo. O sea, yo estoy trabajando todo el día sentado sobre el ordenador. Entonces tienes unas posturas malísimas. Y aquí, pues te obliga un poquito a andar herrido y tal. Y luego eso, cuando vas por ahí el día a día, te acuerdas. Vas por la calle paseando y en vez de ir ahí todo caído, te acuerdas y vas un poquito más tieso, más chulo. Merece la pena, que es muy bonito y es muy fácil. Sirve para todo el mundo. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video